En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita En casa hay una gallinita La gallinita cobe el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito En casa tengo un gallito Y el gallito cobro cobe la gallina cobe El polluelo pía, el polluelo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito El papito flu flu, el gallito coro con la gallina El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito El patito cua, el papito flu flu El gallito coro con la gallina El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito Y el perrito mea, y el patito mea, y el patito mea, y el patito mea, y el patito mea, y el gallito 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 mea El patito guac, el pabito glu glu y el gallito coro col, la pequeñita col, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. En casa tengo un corderito, en casa tengo un corderito, el corderito me, el cabrito mí, el puerrito guau, el gallito me, el patito guac, el pabito glu glu, el gallito coro col, la gallita col, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordonito me, el cabrito me, el perrito guau El gatito mea, el patito guau, el papito glu glu, el gallito coroco La gallinita con el pollo alopía, el pollo alopía, el pollo alopía En casa tenía un torito, en casa tenía un torito Y el torito mu, la vaquita mu, el cordonito me, el cabrito me El perrito guau, el gatito mea, el patito guau, el patito glu glu El gallinito coroco, la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía De repente pasa un camión De repente pasa un camión Y el camión, y el torrito Y la vaquita mo, el corderito bi El cabrito me, el perrito guau El gatito miau, el batito guau El babito glu glu, el gallinito coroco La gallinita co, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo Y el pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa hay una gallinita En casa hay una gallinita La gallinita co, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo un gallito En casa tengo un gallito Y el gallito coroco, la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenia panito